Si se dan cuenta, en 2006 sale el decreto, las barras rojas es el gasto de tecnología y ahí se empezó a disparar, sale el decreto que le dice a todos contraten y empiezan a contratar. Ahora ya vamos, si se dan cuenta, en el 2019 vamos ya bajando el gasto. También en esta gráfica pintamos la recaudación, porque SAT recauda. Entonces, uno podría esperar que la recaudación es proporcional al gasto de tecnología y pues no es así, es lo que decimos, empezó a haber gasto indiscriminado y no corresponde ni siquiera con la recaudación, es como muy significativo esto, pero este comportamiento se dio en la mayor parte de las instituciones del gobierno.